y tome registro y votación. Por favor, se pone en consideración del Plano de la Asamblea Nacional la moción previa. Pero es que me dicen que ya tome, ¿qué puede hacer? Señora Secretaria, por favor, corra al nuevo registro de todas las curvas electrónicas. Vamos a ponerse con un nuevo registro. Por favor, señor operador, ponga un nuevo registro. Señora Secretaria, por favor, vamos a hacer la votación de la moción previa. Le pido que se registren y se proceda con la misma. Ha sido presentada una moción previa. Tenemos que tomar votación de la moción previa. Señores y señores asambleístas, gracias. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Por favor, señores asambleístas, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. La moción previa es la siguiente. En vista de que la acusada aduce que no se le ha garantizado su legítimo derecho a la defensa en la Comisión Multipartidista de Investigación, solicito como moción previa que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva conforme señala el numeral 3 del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspenda la discusión. La asambleísta acusada presente sus pruebas de descargo certificadas a través de la Secretaría General dentro de 24 horas y que una vez que sean distribuidas a los señores asambleístas en plazo de 72 horas se convoque para el tratamiento de este tema. 93 asambleístas presentes en la sala se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. La moción previa presentada por la asambleísta María José Carrión. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados 85 afirmativos, 1 negativo, 0 blanco, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta María José Carrión. Se suspende la sesión, señoras y señores de asambleístas. Se tomen nota, señora Presidenta.